¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hablar de las campañas de lodo, de las guerras sucias en política, me parece un tema prioritario en este momento, debido a que van a continuar y se van a intensificar, partiendo por supuesto de la oposición que ha decidido apostar absolutamente toda su estrategia, toda su posibilidad, ya no de triunfo como tal, pero sí de conquistar más curules y escaños a esta acción. Ha lanzado literalmente a todos sus corifeos, a todos sus conductores, a todas sus plumas en servicio, a que de una u otra manera rasquen donde tengan que rascar, encuentren lo que tengan que encontrar y si no encuentran nada inventar lo que sea para afectar la campaña de Claudia Sheinbaum y la figura de Andrés Manuel López Obrador. Y no crea que estamos descubriendo el hilo negro, ni mucho menos, es la propia Xochitl Galvez en su cuenta de X, que entiendo que sus redes sociales, ustedes corríjanme por favor, son manejadas por sus hijos, pero más allá de este nepotismo, seguramente habrá asesores en materia estratégica, en materia digital, que tengan mayor experiencia y por lo mismo tomen mejores decisiones al respecto. No con esto quiere decir que más éticas, ni mucho menos, ni más correctas, pero sí más articuladas. Y es que ayer por la noche Xochitl, en esta cuenta de Xochitl 2024, lanzó una pregunta a su feligresía. ¿Continuamos o no continuamos con el tema de narco presidente? Por supuesto que la mayoría de sus seguidores le responde de manera afirmativa y entonces es cuando ella presume en esta misma cuenta que varios de los hashtags que ellos han posicionado son un éxito. Narco presidente AMLO, narco candidata Claudia, narco candidata Sheinbaum, narco gobierno AMLO, you have to walk the talk. Es decir, reconoce que ellos son los protagonistas, los creadores, los posicionadores, los responsables del crecimiento de este tipo de hashtag. Y mi gran pregunta es, ¿qué es lo que presume esta cuenta y por lo mismo la candidata y su equipo de campaña? Las mentiras. Presumen que han estado colocando temas completamente falsos en la discusión pública. Y no es una opinión, ¿eh? No es una opinión. Por más que haya personas que no lo quieran ver y no lo quieran reconocer por un sesgo netamente partidista y de anti López oradorismo, o como diría mi buen querido Hernán Gómez de PGfobia, el tema de narco presidente no tiene ni pies ni cabeza. Y podemos recapitular cada uno de los puntos en donde ya no da para más. Es simple y llanamente una necedad, pero una necedad aparte de todo, una postura completamente antiética, cobarde y falaz, que es el punto al que al que quisiera profundizar. Porque estamos hablando que el Departamento de Estado, que el Consejo de Seguridad, que el gobierno de Estados Unidos han salido a decir esa investigación no llevó a nada, no había pruebas, no existe, está cerrada. Estamos hablando de que Mike Vigil, quien era un hombre muy cercano a Genaro García Luna, con quien tenía muy buena relación, incluso Mike Vigil lo defendió en todo momento durante su juicio, reconoció que hubo una investigación y que esa investigación el propio presidente Barack Obama les pidió cerrarla porque no tenían pruebas. Y Mike Vigil dice efectivamente, cuando lo analizamos, nos dimos cuenta que no llevaba nada, que era mucho ruido de nada. Por lo tanto, vámonos. La misma nota de Tim Golden lo dice, que los fiscales de Nueva York consideraron que eran decepcionantes las pruebas presentadas por este grupo de agentes de la DEA. Y sí, hay personas que me han escrito y me dicen, a ver, pero sigue leyendo. Es lo mismo. Simplemente hablan de que si Manuel Soto fue y grabó a Nicolás Mollinedo, que si esto, que si el otro, el mismo Manuel Soto dijo que eso no es cierto. Entonces, la realidad de las cosas, les guste o no les guste a los anti López oradoristas, es que este tema no va para ningún lado. Y el hecho de que la candidata lo mantenga junto con sus colifeos, que en el caso de los comunicadores lo puede entender, ¿no? Porque a final de cuentas son un grupo de personajes que han hecho de la noticia una forma de negocio. Son mercenarios como tal. Y por lo tanto, ellos venden su pluma al mejor postor. No les importa el tema de la credibilidad. No les importa decir lo que es. Ellos mismos lo han reconocido con esta frase que va a ser ya apoteósica en la carrera de Raimundo Rivapalacio y de todo este grupo. La verdad es irrelevante. Entonces, es normal que para ellos se mantengan en esa tesitura, porque además, caray, si Loret de Mola ha defendido un montaje durante tantos y tantos y tantos años, pues usted cree que va a aceptar que se equivocó en la manera en cómo manejó este tema. Por supuesto que no. Lo va a seguir profundizando hasta la saciedad. ¿Por qué? Porque de lo que se trata, por supuesto, es de minar lo más posible. Y no crea, sí tiene un efecto. Se lo digo porque yo he platicado con gente que no es ni simpatizante de Andrés Manuel, ni tampoco es odiador de Andrés Manuel López Obrador. Está en ese rubro, ¿no? De indecisos, de personas que no han decidido su voto, que tampoco tienen ningún tipo de sesgo hacia Xochitl Galvez, y que este tipo de mensajes les han llegado, y que te dice, no, es que efectivamente, sí hubo presencia del narcotráfico. Ya cuando les explicas los detalles que se les pasaron, o que no se los dijeron, porque ese es otro factor muy importante, entonces ya cambian muchas veces su opinión. Pero en el momento, si nadie les explica, ellos se quedan con esta idea de que hubo dinero en la campaña de López Obrador, que a final de cuentas es lo que buscan, dinero del narcotráfico, que al final es lo que buscan personajes como López de Mola, el mencionado Héctor Aguilar Camín, e incluso, por supuesto, el mismo Raimundo Riva Palacio. Héctor Aguilar Camín incluso saca una columna en Milenio, en donde recuerda los famosos sobres, ¿no? Que efectivamente, ahí tiene razón, hemos visto videos de personajes ligados al presidente de la república en el ámbito familiar o en el ámbito político, recibiendo dinero. Pero lo que no dice Héctor Aguilar Camín, por ejemplo, en el caso del hermano del presidente, es que el presidente tenía meses, y meses, y meses, y meses, alejado de su hermano. Es decir, no tenían ya contacto como tal cuando se presentó esta situación. Recuerda el tema de René Bejarano, que fue un tema que fue perfectamente tratado, analizado, denunciado, que Bejarano incluso tuvo que ir a la cárcel, y que seamos completamente honestos. No era como tal lo que se dijo en un principio, y no con esto estoy lavando la cara a Bejarano, ni mucho menos, ni mucho menos. Me parece un operador sumamente, sumamente cuestionable, pero la manera en como lo maneja Aguilar Camín también me parece demasiado maniquea. Y él termina dándole todo crédito a este libro del rey del cash, ¿no? Que si usted lo lee, pues es un libro de ficción, es decir, es un libro basado en la opinión de una persona que por mucho que seas exesposa de un hombre cercano a Andrés Manuel, al no tener las pruebas, al no tener los documentos, al no tener los cheques, al no tener las grabaciones, al no tener pruebas periodísticas, es un libro totalmente basado en la ficción, o sea, en el que dirán, en el que yo escuché, y que nos estás pidiendo que te creamos por el hecho de que eres tú. Por lo tanto, no puedes ser llamado periodístico. Es un libro de opinión, es un libro de, pues, de lo que tú dices que te dijeron, pero no es un libro o una investigación reporteril, informativa, basada simple y llanamente en hechos, en hechos concretos, ¿no? Yo puedo sacar hoy también un libro en donde asegura, asegura que a mí me dijeron que Andrés Manuel López Obrador venía de Marte, y que por lo tanto llevaba a cabo cosechas de frutos súper prohibidos y súper poderosos en su rancho de, de Tabasco, y en Tabasco entonces por eso permitía la creación de ballenas. Total, alguien me lo dijo, ¿no? Y estoy pidiendo que la gente me lo crea. Así de desproporcionado se ve cuando quieres presentar un trabajo totalmente de opinión, totalmente, pues sí, fantasioso, ¿no? Literario, como un trabajo periodístico. Pero bueno, Héctor Aguilar Camín le da, por supuesto, total veracidad, porque pasa por los intereses que defiende Héctor Aguilar Camín, porque él no es ningún tipo ignorante, ni mucho menos, es un tipo bastante culto, bastante preparado, que sabe diferenciar lo que es un trabajo sustentado en materia periodística de lo que es netamente un trabajo basado en una experiencia totalmente personal que no lleva a ningún lado. Pero bueno, es parte precisamente de lo que les menciono, cómo este grupo de comunicadores van a continuar con esa campaña, porque a final de cuentas para eso les pagan. Pero en el caso de Xochitl, yo sí empezaría a preocuparme por esa ligereza que tienen hacia lo que es lo correcto. Xochitl Gálvez, cuando vino el primer golpe, que le evidenció como una empresaria corrupta, como una empresaria con conflicto de interés, como una mujer que lejos de la meritocracia hizo dinero por su cercanía y relación con el gobierno de Vicente Fox Quesada, y no es una opinión. Ahí están los datos, los documentos, las fechas, las cifras del momento en que Xochitl Gálvez y su empresa empiezan a despuntar de manera considerable y dónde estaba Xochitl Gálvez en ese momento y qué gobierno fue el que le hizo las mayores compras, por supuesto, a su empresa. Y esto te da cuenta de que fue un conflicto de interés, pero ella no lo ve así. Ella lo minimiza y con tal desfachatez miente. Miente porque incluso dice que la empresa es del esposo y que ella ya no estaba ahí y que luego era de la hija, pero realmente los documentos comprueban que no es así, que ella sigue teniendo intereses y un peso específico en la misma. Decía que no había tenido nada que ver con un gobierno, cuando se demuestra también con documentos que sí, el caso de su famosa casa, ¿no? En donde también con documentos, con pruebas fehacientes, se confirma, se confirma que fue un triángulo ahí de compra-venta bastante, pero bastante sospechoso que derivó en favores políticos. Así de sencillo. Entonces, pero ella lo vuelve a tachar de normal. Así como que, pues no, no es, no es cierto. Para nada. Es algo que se da, ¿no? Y es porque todo mundo me tiene, me tiene miedo. Cuando ella sale corriendo de este evento con, con estudiantes mexicanos en Estados Unidos y se burla de los migrantes, que es parte de lo que les decía ayer, lo ve como algo normal, salir por la puerta de atrás, ¿no? Engañar a una comunidad que estaba muy agresiva, una comunidad de, de odiadores. Y lo ve normal inventar al decir que estaban violentos cuando las pruebas otra vez demuestran, los videos otra vez, demuestran que estaban reclamándole, que estaban manifestando. ¿Qué esperaba de una manifestación que la aventaran rosas? Pero nadie los, les pegó. Nadie los jaloneó. Nadie les aventó absolutamente nada. Le reclamaron. Como cualquier ciudadano tiene derecho a reclamarlo un político. ¿Cuántas veces el presidente no ha ido caminando en muchos lugares, ha pasado, y hay gente que le grita porras, y hay gente que le grita ofensas. Y cuando hemos visto al presidente esconderse, echarse para atrás. Eso solamente lo hacen políticos que no están acostumbrados a tratar con la sociedad, que viven en su burbuja, el caso de Sochi, el caso de Peña Nieto, ¿no? Ustedes me lo recordaron en un comentario, para que vean que se los leo todos, que se metió al baño, ¿no? En Libero. Por supuesto que no supo cómo reaccionar, no supo cómo hacerle frente a la demanda de un grupo de estudiantes que en ningún momento lo agredió, que en ningún momento quiso golpearlo, que en ningún momento le aventó nada, solamente quería reclamarle. Y así podemos irnos, ¿eh? Con varios políticos que presumen de demócratas, pero que no saben manejarse en situaciones de ese tamaño. Felipe Calderón, cuando mandó sacar a una persona, ahí está el video, que incluso lo manejó Epic Menü Barra en su cuenta de X, el video en donde saca a una persona que en un evento le estaba reclamando precisamente la violencia del crimen organizado. Y llegan personas y Valderón acepta que la saquen, de manera, por cierto, nada, nada amable. Entonces, los políticos no están acostumbrados a ese trato, no están acostumbrados a esa crítica, y se les hace falta, fácil mentir, como en el caso de Xochitl, decir, no, es que me querían hacer daño, lo cual tampoco, tampoco es cierto. Entonces, estamos hablando de una estrategia basada totalmente en las mentiras, que nos quiso vender a una candidata que supuestamente había salido de una comunidad indígena, que se había hecho así sola, que tuvo una beca, que tuvo un primer empleo de 50 mil pesos, Dios mío, este, y que después tuvo la fortuna de llegar a un gobierno donde la vieron su supertalento, los cazadores de talento, y ahí empezó a crecer siempre de la mano del Partido Acción Nacional, siempre de la mano del Foxiato, y posteriormente del Calderonato, que hoy por hoy es su principal respaldo, o uno de sus principales respaldos, al interior precisamente del Partido Acción Nacional. Por eso es que vuelve a mentir cuando nos dice que Genaro García Luna y Calderón hicieron cosas buenas en materia de seguridad. Ella, que ha sido tan crítica de la violencia durante el sexenio de López Obrador, tendría que tener, o sus estrategas, un poquito de vergüenza al aceptar que fue un fracaso de Calderón en números, insisto, no es opinión. Diez mil muertos al inicio, y te vas dejándolo en veintiséis mil. ¿Qué se hizo bien? De diez mil a veintiséis mil. Absolutamente nada. Andrés Manuel lo recibe en treinta y seis mil, y lo va a dejar en veintiocho mil, muy probablemente. Ahí sí se hizo bien. Entonces, lejos de presumir a Calderón, si Xochitl fuera honesta, tendría que presumir lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador en la materia. Pero la verdad no les importa, y por eso es fundamental para ellos lanzar este tipo de de campañas, lanzar este tipo de de acciones, mantener en el candelero este tipo de de temas, como narco presidente cuando ya fue rechazado por todo el mundo, narco candidata Claudia, ¿en qué se sustentan para acusar ahora a Claudia Sheinbaum de relación con el narco? Yo criticé aquí, y ustedes lo saben, esta fotografía de Sheinbaum con el gobernador de San Luis, con Gallardo. Definitivamente para mí fue un error que se haya tomado esa fotografía con un personaje, el cual está vinculado, hay serios señalamientos que lo vinculan con el crimen organizado a él y a su padre, que incluso llevaron a detenciones. Entonces, para mí, sí fue un error del equipo de Sheinbaum en este momento permitir una fotografía de este tamaño. Bueno, yo nunca lo hubiera permitido, pero creo que es menos correcto hacerlo en medio de una discusión en donde la oposición está esperando cualquier detallito para hacerlo mucho más grande, porque ojo, estas acciones que vemos de hashtag, de posicionar temas falsos, que presume Xochitl Galvez, que ellos lo hicieron, este, va a continuar, y va a continuar porque hay mucha lana de por medio, y esto lo saca un trabajo que se lo recomiendo, titulado, nada más ni nada menos, que la fábrica del descrédito de Dulce Olvera, de Sin Embargo, en donde presenta charlas con Alberto Escorcia, así también con el maestro Julián Atilano, en donde explican perfectamente cómo se mueven las redes, cómo este hashtag narcopresidente, pues no fue espontáneo, no fue la ciudadanía la que lo colocó en la discusión, sino que obviamente son cuentas específicas, las que le dan resonancia, las que se suben al reposteo de comunicadores, es decir, sale la nota, los comunicadores pagados la repostean de manera sincronizada, y posteriormente llegan estas cuentas con sus bots, con sus trolls, con su equipo, y le llevan a otra dimensión, hasta colocarla precisamente como hashtag, eso obviamente, obviamente, se hace con dinero, se hace con financiamiento muy, pero muy importante, y se aprovecha que no hay una reglamentación como tal para evitar que noticias falsas de este tamaño, pues polulen como lo hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso las propias plataformas como Twitter, X, Facebook, el que usted me diga, Instagram y demás, no tienen un control sobre este tipo de estrategias. Por ahí, si tú denuncias y demás, por ahí sí toman ciertas medidas, pero basta con que estos se cambien de nombre, se abran nuevas cuentas que lo hacen para que vuelvan a llevar a cabo una acción de esa naturaleza. Aquí la pregunta que yo le haría y con esto concluiría es, México no es Twitter, no es X, estamos de acuerdo. ¿Qué tanta influencia pueden tener más allá de todo este entorno de las, de la plataforma digital? Porque incluso con mucha ternura en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, y perdón que utilice el término ternura, Xochitl Galvez presume que en Facebook sí le gana a Claudia Sheinbaum, ¿no? Que ahí tiene más posteos y más likes, ¿no? Entonces, claro que Facebook, claro que Twitter representan a una comunidad, representan a un nivel socioeconómico, representan a un sector de la población, pero es un sector pequeño y es un sector que por lo regular, cuando te da un like o te da un seguir o te hace un comentario positivo, es alguien que piensa como tú, o sea, no estás penetrando en el electorado que requieres para competir con mayor fuerza, para tener mayor presencia, para tener mayor este crecimiento. Dos, yo lo que le preguntaría a Xochitl Galvez en realidad es, ¿qué cree que piensa el electorado mexicano? De su visita a Estados Unidos, de que haya ido a pedirle a Estados Unidos que interviniera en las elecciones. ¿Qué piensa el elector? ¿Le importa a Xochitl Galvez, a su equipo de campaña? Me queda claro que no, porque no le importa lo que piense el mexicano de a pie, no le interesa en lo mínimo a Xochitl Galvez y al equipo que está a su alrededor. A ellos lo único que les importa es lo que piensa la oligarquía, que es la que los sostiene en este momento y la que muchas veces patrocina, patrocina estos ataques. Vea lo que está pasando ahorita con Genaro Villamil, Epic Menú Ibarra y Jesús Ramírez, que son tres de los principales comunicadores del movimiento de transformación nacional y que los dos primeros han sido ya blanco en los últimos días de Carlos Loret de Mola y el otro de Ricardo Salinas Pliego. Dos personajes vinculados directamente, por supuesto, con la campaña de Xochitl Galvez y quienes, quienes hay que decirlo de manera, de manera clara, simple y llanamente, han lanzado inventos y noticias perfectamente desmentidas, pero que ellos no quieren aceptar y no quieren aceptar porque lo que se trata es de mentir. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.